Vamos a enviar de los corregisos que tenemos pendientes Son las granadas de bola Mara que le compara a Remire para tomar un descanso Gracias De las animaciones con los huevos ilegales ¡Hola! Armas largas, azucas y lanzallamas Todos van cuidando al mini y le protegen la espalda ¡Qué bonita ranchería por donde yo me paseo! En mi tronco una blindada yo siempre me la navego Soy un poco ancho de espalda, alto blanco y pelo negro A mí me enseño mi padre y como se lo agradezco Una persona importante, su palabra tiene el sello Lo respetan los de arriba y su nombre se los debo En Culiacán tengo puntos donde mucho me divierto No se quiebre la cabeza al gobierno lo solvento Y los que visten de verde mi rostro no van a verlo El quince mi fiel caudillo El cuatro un gran compañero Me acompañan y me estiman Son unos hombres completos Culiacán mi linda casa A sus mujeres las quiero Mucha gente de allá arriba Saben que soy responsable Que el talento está en la sangre Y se viene el ángel teño Y a mis granadas de bola Es a lo que yo me atrevo Necesitamos un descanso Regresamos Ahorita consigo volver a estar